Es un ave, es un avión, no, es un buitre Me invitaron a una fiesta de esas que nadie sabía de Allí estaban todos desde Superman hasta Príncipe de Doler Yo no sabía qué hacer entre tantos superhéroes Pero qué más da, no podía faltar si no a tú te lo pierdes Esa noche, un cara dura con su mirada A mi chica me lo daba nuevo parte de su cuerpo Qué primo, qué primo no lo explorara Se acercó a ella y le dijo al oído Ven conmigo a mi casa Yo estaba celoso como un oso Y pregunté, ¿y quién es este? Es el buitre Respondieron de manera intermitente Ten cuidado con el buitre Ten cuidado con el buitre Ten cuidado con el buitre Es que estarán sin cargados Ten cuidado con el buitre Ten cuidado con el buitre Vengan acá, party! ¡Eh! Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ten cuidado con el buitre Ten cuidado con el buitre Ten cuidado con el fuiste Quiste mucha carla de날acển Ten cuidado con el fuiste Por los algos y tu casa Ten cuidado con el fuiste Quiste mucha carla de Bowser Ten cuidado con el fuiste Por los algos y tu casa ¡Ole! 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 Tengo una muñeca vestida de azul con sus zapatitos y sus canes. Tengo una muñeca vestida de azul con sus zapatitos y sus canes. ¡H-I-J-K, la muñeca de papá! ¡Ten cuidado con el buitre! ¡Encubinado con el buitre!